Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a PromPerú en este programa pues miércoles del exportador, ¿No? Un programa que PromPerú tiene ya desde hace varios años, tengo la la fortuna, la bendición de poder estar acompañándonos ya, son trece años formando parte de estas conferencias y es un programa de verdad muy muy importante para todas las personas que requieren capacitarse en exportaciones porque los temas son variopintos, ¿No? Muchas gracias por la invitación nuevamente, yo siempre muy contento de estar con ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo calcular el frete de transporte internacional para la exportación, un tema bastante, bastante importante porque aquí combinamos un poco de costeo operativo con el tema de la distribución física internacional. Ustedes mismos van a ver en el desarrollo de la ponencia que vamos a hablar de costos así como vamos a hablar de de parte operativa porque son una sola pieza en el tema de organización. Eh para saber costear hay que saber operar eso tenganlo muy en cuenta los años eh me han demostrado con la práctica que eso es así para saber costear hay que saber operar. Mi nombre es Raúl Privaso, director gerente de comercio, facilitador logístico y empezamos. Recuerden que al final de la ponencia vamos a poder entrar a una ronda de preguntas. Muy bien, esta es la agenda que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a conversar un poquito del comparativo entre fletes aéreos y fletes marítimos eh y luego ya nos adentraremos en los fletes aéreos, sus consideraciones operativas, sus fórmulas de calcularlo, y la casuística correspondiente. Para luego pasar a los fletes marítimos, revisar igualmente sus condiciones operativas, sus fórmulas de cálculo, y también la casuística correspondiente. Muy bien, es preciso empezar a conversar hoy haciendo una especie de versus entre el transporte marítimo y el transporte aéreo. Y lo primero que debemos de tener en consideración es que el transporte marítimo no es mejor que el transporte aéreo y que el transporte aéreo no es mejor que el transporte marítimo. Cada uno tiene sus propias características, pero en el comercio exterior no podemos generalizar que uno es mejor que el otro. No lo podemos generalizar porque recuerden que detrás de todo esto está un negocio, ¿verdad? Un negocio de compra-venta. O sea, se traslada un producto de un punto a otro, se fleta para un punto a otro porque ha ocurrido un cierre de negociación. Entendiéndolo de esa manera, el mejor transporte es el que mejor le hace al negocio en ese momento. Me explico. Probablemente tú tienes un cliente digamos en Hamburgo al que siempre despachas marítimo y obviamente ese cliente ya entiende que el Callao Hamburgo es un tránsito de más o menos veintiún días y ellos entienden ese ritmo, te hacen los pedidos con anticipación y todo llega a tiempo. Perfecto. Y probablemente vas así en la mayoría de operaciones. Pero ¿qué sucede si un día ese cliente alemán te dice, mira, necesito una reposición de stock urgente, pero lo necesito para dentro de una semana? Si ese fuese el caso, entonces ya no podrías hacerlo marítimo, porque el Callao Hamburgo son tres semanas y lo necesitan una, en la tercera parte del tiempo. Entonces, para esa situación puntual, va a ser mejor el frete aéreo. ¿Correcto? Porque un un Limamburgo se puede hacer en un par de días, hasta en tres, con las conexiones respectivas. Por lo tanto, para ese momento puntual, es mejor el aéreo que el marítimo y para los momentos normales, mejor el marítimo que el aéreo. Entonces, es el que mejor le haga el negocio en el debido y justo momento. Por otro lado, este cliente va a fidelizarse mucho más contigo, porque definitivamente va a decir, oye, qué buen exportador peruano, porque me sabe responder en tiempos normales y también me sabe responder en tiempos urgentes. Un exportador, mis queridos amigos, debe tener esa habilidad de poder manejar una operación marítima o aérea para el mismo cliente, para que le demuestre al cliente esa versatilidad que podemos tener para atender un despacho. Dicho esto, lo que sí podríamos de alguna manera contrastar, son las características propias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el transporte marítimo tiene fletes más económicos, eso es correcto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de mercancía, de pesos mayores a los cien kilos, doscientos kilos y que tienen volumen, el marítimo es más ventajoso, ¿no? Ya en un momento más aprenderemos cómo calcular volumen. Otra característica es que el marítimo tiene tiempos de tránsito más lentos que el aéreo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que un Lima a Hamburgo, por por seguir con el ejemplo, un Lima a el aeropuerto de Hamburgo lo puedes hacer en dos o tres días con las conexiones, pero un Callao a Hamburgo se hace en veintiún días, o sea, siete veces más de tiempo, ¿no? Por poner ese ejemplo. Sabemos que el marítimo tiene la capacidad de transportar mucho más volumen que el aéreo, ¿no? Mucho más volumen que el aéreo. Sabemos también que el marítimo transborda más lento, es decir, si de repente este envío va, vamos a suponer Callao, Manzanillo, Miami, ¿no? Va un Callao, Manzanillo, Miami, ese cambio de nave en Manzanillo para salir a Miami, va a demorar, puede demorar uno, dos, tres, cuatro días el cambio de nave. En cambio en el aéreo, como la mayoría de veces se transporta en paralelo a los pasajeros, las conexiones son en cuestión de horas. Así que ahí también tenemos una diferencia, ¿no? Y podemos tener más precisión de los días de tránsito en el aéreo que en el marítimo. Entonces, sirva este cuadro, sirva este cuadro, simplemente para establecer las características de cada uno. No para decir que uno es mejor que otro, porque acabamos de cerrar la idea que lo mejor es lo que necesita el negocio en ese momento. Y tú como exportador, debes estar en la capacidad de poder despachar de en tiempos normales y en tiempos que requieren mayor prioridad. Dicho esto, y habiendo dejado claro este punto, vamos a empezar a analizar en esta primera parte de la ponencia, cómo calcular fletes aéreos, para lo cual, en primer lugar, vamos a ver las consideraciones operativas para un flete aéreo, porque para saber costear hay que saber operar. Un exportador para poder subir mercancía a una línea aérea, necesita un intermediario, y ese intermediario es el agente de carga internacional. Estamos diciendo con esto que el exportador no puede negociar ni coordinar directamente con una línea aérea. Siempre lo tiene que hacer a través de su agente de carga. Es más, llamen ustedes por teléfono a una aerolínea, consulten un flete, y lo primero que el área de servicio del cliente de la aerolínea te va a preguntar es, ¿de qué agencia de carga me está llamando? Tú le dirás, no, yo soy exportador, y la aerolínea te responderá, señor, todas las coordinaciones a través de su agente de carga. Entonces, necesitamos contratar un agente de carga. ¿Cuál es la función del agente de carga? La primordial y básica, ser el intermediario comercial y operativo ante la aerolínea. ¿Por qué el intermediario comercial? Porque los fletes los vas a negociar a través de la gente de carga. ¿Por qué intermediario operativo? Porque para que físicamente la mercancía se suba al avión y pueda ir hasta el punto de entrega, necesitas a la gente también. ¿Ok? Entonces, es muy importante contratar a este operador de comercio exterior. Los agentes de carga, citando un poquito la ley general de aduanas, en el artículo diecinueve, el agente de carga ya está considerado como un operador de comercio exterior. ¿Cuáles son las funciones más importantes de un agente de carga? Podríamos decir que es la edición de la guía aérea, que es un documento que se va a necesitar tanto para salir de Perú como para nacionalizar en el país de destino. Va a requerir, o también una de las funciones principales de la gente de carga es consolidar y desconsolidar la mercancía. Otra función importante, probablemente considero personalmente que una de las más importantes, el diseño de rutas. El diseño de rutas. Me explico. Cuando usted como exportador contrate un flete con el agente de carga, tome esta recomendación. Tenga predilección por las rutas directas. Así tenga opciones indirectas. Me explico. Por ejemplo, para ir a Amsterdam, yo puedo tener una ruta directa con la aerolínea KLM, Lima-Amsterdam, un vuelo directo. Pero de repente también puedo ir Lima-Miami, Miami-Amsterdam. Entonces tengo una opción directa y una indirecta. ¿Cuál debo elegir? La directa. Debo elegir la directa, así me cueste un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando se hacen transbordos, en este caso el transbordo sería para ir de Miami a Amsterdam, porque la ruta sería Lima-Miami-Amsterdam, donde hay transbordos, esos países que se usan como países de tránsito o transbordo, tienen el derecho de inspeccionar la mercancía. Y si la inspección demora o la inspección tiene incidencias, podemos perder el vuelo de conexión. Entonces, si tengo un Lima-Amsterdam y un Lima-Miami-Amsterdam, preferible es el Lima-Amsterdam, porque vía Miami puede quedarse en Miami más de un día en inspecciones aduaneras, pierdo la conexión y llego tarde. A eso voy con el diseño de ruta. Un agente de carga debe decirte tenemos opción A, tenemos opción B, tal vez hasta opción C. Estos son los pros y los contras de cada una de las opciones. Y ya tu exportador compartes la decisión con el agente de carga. Pero el consejo es, si hay una ruta directa, tómala. Si hay rutas indirectas, que el agente de carga te asesore cuál de los países que se va a usar como transbordo es el menos complicado y el que menos tendencia a la incidencia pueda tener. Por todo esto, considero yo que el diseño de ruta es una de las funciones principales más medulares de un agente de carga. Luego tiene otras funciones operativas como ingresar la carga a depósito temporal, es decir, el responsable operativo de que la mercancía entre a un almacén aduanero, es el agente de carga. Y obviamente también hacer la reserva de espacio, que es muy importante, ¿no? Porque yo puedo tener levante de aduanas, pero si no tengo reserva, ¿dónde me embarco? Muy importante también. ¿Cuándo es que el exportador debe contratar un agente de carga? ¿En qué situaciones es que el exportador es el obligado a contratar un agente de carga? ¿Cuándo el exportador vende? ¿En CPT? ¿Vende en SIP? ¿O en alguno de los incoter letra D? Tu mercancía de exportación puede embarcarse en un vuelo de pasajeros o en un vuelo de carga, conocido también como vuelo carguero. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas de que la mercancía suba a un vuelo de pasajero? A ver, ventaja de que tu mercancía se flete en un vuelo de pasajero el el itinerario porque como la aerolínea eh traslada a pasajeros el itinerario se va a cumplir a reloj la salida, los transbordos, los arrios. Así que, esa sería tu principal ventaja, el cumplimiento del itinerario. Eh ¿Cuál sería la desventaja de que tu carga vaya en un vuelo pasajero? Justamente que la prioridad eh de la aerolínea es el pasajero y si la mercancía o perdón, si el avión está con mayor peso del que puede cargar obviamente hay que desbalancear el avión y no van a bajar al pasajero ni al equipaje, van a bajar a la carga y probablemente tengas que pasar al siguiente vuelo. Esa sería la desventaja del vuelo de pasajero. Entonces, en resumen, podríamos decir que la ventaja es los itinerarios y la desventaja es que la mercancía puede quedar fuera porque la prioridad es el pasajero en un vuelo PAX, vuelo de pasajero. Pero está la otra opción que es el vuelo carguero, el vuelo carguero. Eh, aquí también una ventaja y una desventaja. Para empezar, el vuelo carguero es un avión donde solamente hay tripulantes, no hay pasajeros. Entonces, todo el avión es una enorme bodega. Ahí está la ventaja. La ventaja del vuelo carguero es que hay mucha más capacidad. Entonces, es muy difícil que tu carga quede abajo. Muy difícil. Esa sería la gran ventaja. O sea, no vas a tener el problema que podrías tener en el pasajero. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que al ser un vuelo carguero, su negocio es salir lleno. Por lo tanto, si el vuelo carguero está esperando una carga reservada, pero que aún no ha subido a rampa de vuelo, la va a esperar. Y entonces, se puede reprogramar el carguero dos horas más y dos horas más y dos horas más. O sea, la desventaja sería que el carguero está, es muy sensible en las reprogramaciones. y en mi experiencia, lo máximo que he visto suspender su vuelo carguero es veinticuatro horas, no suspendiéndola cada dos o tres horas. Entonces, el vuelo pasajero tiene su pro y su contra, el vuelo carguero también tiene el pro y el contra. tendríamos entonces que preguntarnos ahora, ¿no? Y yo puedo elegir, o sea, yo como exportador puedo decirle a la gente de carga que salga, que se vaya en un pasajero o que se vaya en un vuelo carguero, ¿puedo yo decidir como exportador? La respuesta es no. la respuesta es no. Definitivamente no. Porque el ser vuelo pasajero o ser vuelo carguero va a depender de hacia dónde vas y las flotas que estén operativas en ese momento, ¿no? De eso va a depender. Así que en realidad no podemos elegir, salvo que estemos yendo hacia un lugar con una aerolínea que tenga para escoger. Ahí sí, pero no siempre va a suceder. No siempre va a suceder. Entonces hay que ir evaluando. Ahí es donde se aprecia mucho la asesoría de la gente de carga. Muy bien. Dadas estas consideraciones operativas vamos a analizar cómo se calcula un flete aéreo. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos considerar para el cálculo de un flete aéreo es que tenemos que identificar los dos tipos de peso que existe en una mercancía. una mercancía va a tener dos tipos de peso. Va a tener peso volumen y va a tener peso físico. ¿A qué le llamamos el peso físico? El peso físico va a ser el peso que va a arrojar la balanza del almacén aduanero. Habíamos dicho en unas láminas anteriores que una de las obligaciones o funciones de la gente de carga era ingresar la mercancía en la almacén aduanero. Cuando se ingresa el almacén aduanero te emite un ticket de ingreso y ese ticket arroja el peso oficial. Entonces el peso físico viene a ser el peso que arroja la balanza del almacén aduanero. Y el peso volumen o peso volumétrico va a ser el peso determinado por una fórmula que estamos viendo en este momento. Para poder hallar el peso volumen de una mercancía aérea yo debo de medir las tres dimensiones del bulto. Cuando hablamos de bulto bulto es la unidad final de carga que se ve ¿no? Bulto puede ser un pale bulto puede ser una caja bulto puede ser un saco ¿no? Por ejemplo si yo tengo veinte sacos sueltos tengo veinte bultos pero si los veinte sacos los unitarizo en un palet ahora tengo un bulto. Si tengo cuarenta cajas sueltas tengo cuarenta bultos pero si las cuarenta cajas las pongo veinte en un palet y veinte en otro tengo dos bultos. O sea ese es el concepto de bulto en el tema de la logística. Entonces para hallar el peso volumen yo voy a tomar el largo por el ancho y por el alto del bulto en centímetros y lo voy a dividir entre seis mil y ese resultado lo voy a multiplicar por el número de bultos pueden ser cinco seis diez veinte etc. Ok Recuerden que en esta fórmula la unidad métrica es el centímetro y el denominador siempre va a ser seis mil ¿Por qué seis mil? Tenemos una autoridad a nivel mundial que regula la aviación de pasajeros y carga que se llama OASI en español y CAO en inglés que es un organismo creado por las Naciones Unidas para velar por el bien llevar del transporte aéreo de mercancías y pasajeros ellos han establecido como un factor de estiva aéreo el denominador seis mil y el flete atención puede tener porque esto ya es un estilo de cada aerolínea pero el flete puede tener recargos ok el flete puede tener recargos los más conocidos el FSC el Fuel Surcharge o recargo por combustible el UBA o uso del aeropuerto algunos aerolíneos te ponen un recargo cuando se hace cuelos de conexión si se transporta mercancía peligrosa hay recargo por mercancía peligrosa en algunos casos hay recargo por emisión del documento o también por ejemplo recargo porque la mercancía va con hielo seco en fin diferentes formas cada aerolínea como empresa privada que es algunas te dan el flete ya con todo incluido te venden lo que se llama un all in un todo incluido o hay otros que te dan el flete neto y luego te empiezan a desmenuzar los recargos vuelvo a repetir que eso ya obedece a un estilo de cotizar a un estilo de pricing ya obedece a ello estos fletes pueden ser prepaid o prepagados o estos fletes pueden ser colet o pagaderos en destino es decir si la aerolínea trabaja bajo la modalidad prepagado significa que el flete tiene que ser cancelado antes de la salida de la carga y si es colet significa que no se requiere pagar el flete al salir de origen sino para llegar a destino bajo el término prepaid o prepagado todas las aerolíneas pueden atender porque obviamente se les paga antes de la salida de la carga pero la modalidad colet que es pagadero en destino o sea que el flete se paga al arribar la carga al aeropuerto de destino eso hay que consultarlo previamente con la aerolínea no todas las aerolíneas aceptan esta modalidad colet o pagadero en destino para todos los países aquí el consejo es antes de ofrecerle a tu cliente internacional que le puede mandar el flete colet averígalo con tu agente de carga eso es muy importante vamos a mirar un caso práctico para poder desarrollar la fórmula del peso volumen que acabamos de aprender vamos a hacer una exportación a la ciudad de los ángeles entonces tenemos que hacer un vuelo Lima los ángeles y vamos a exportar dos productos el primer producto pesa 600 kilos y el segundo producto pesa 100 kilos peso total 700 kilos ¿no? porque es todo un embarque pero son dos productos diferentes entonces peso total del embarque 700 kilos y el agente de carga nos dice que el flete está unos 50 por kilo o volumen o sea un dólar 50 por el mayor de los dos si hay más peso físico es un dólar 50 por kilo y si hay más peso volumen es un dólar 50 por el peso volumen y luego nos dice que hay un recargo de 0.04 centavos de dólar por el uso del aeropuerto y 0.30 centavos por el uso o por el recargo de ajuste de combustible FSC o fuel surcharge físicamente la mercancía se va a despachar en cinco cajas tres de ellas tienen dimensiones ochenta sesenta veinticinco largo ancho alto siempre es ese enorme largo ancho alto y las otras dos cajas tienen las medidas ochenta y cinco setenta y dos y treinta largo ancho y alto ya tenemos toda la información ahora tenemos que operar voy a tomar primero las medidas de el grupo de tres ¿no? de las tres cajas que tienen medidas similares y multiplico ochenta por sesenta por veinticinco lo divido entre seis mil y luego lo multiplico por tres porque son tres cajas de esas mismas dimensiones y me da sesenta kilos volumen luego trabajo el otro grupo de dos aplicando la fórmula y me da sesenta y uno punto dos kilos volumen para un total de peso volumen de ciento veintiuno punto dos y un total de peso físico de setecientos kilos setecientos kilos porque recuerden y tengo uno seiscientos y tengo dos cien por eso es que el peso físico es setecientos y el frete se cobra por el mayor de los dos por eso es importante poner sobre el papel los dos tipos de peso para llegar a la conclusión de cuál es el mayor en este caso queda claro que el peso físico es mayor que el volumen que esta mercancía tiene más peso que volumen por lo tanto ese dólar cincuenta de flete va a ser multiplicado por setecientos porque setecientos es el mayor entre el peso físico y el volumen y luego la recarga de cero punto cero cuatro por setecientos de un aeropuerto y cero punto tres por setecientos de ajuste al combustible me dan un cálculo de flete total de mil doscientos ochenta y ocho dólares de esta manera es que se calcula un flete aéreo ok que puede ser en avión de carga o de pasajeros donde más caro el flete va a depender de cómo se mueve la oferta y demanda en los aviones de pasajeros y cargueros ¿no? depende cómo se mueve el mercado bien hemos hablado entonces de cómo calcular un flete marítimo perdón un flete aéreo y vamos a pasar ahora a calcular un flete marítimo para lo cual debemos de también ver algunas consideraciones operativas muy bien el transporte marítimo se puede contratar bajo la modalidad FCL o LCL LCL es la forma de carga consolidada ¿no? cuando tu envío necesita ser marítimo pero no llena un contenedor y FCL ya es cuando el envío tuyo va en un contenedor exclusivo o sea que el contenedor va únicamente tu producto ¿no? entonces el servicio marítimo o el cálculo del frente marítimo se puede hacer en las dos modalidades en modalidad FCL y en modalidad LCL para la modalidad LCL o carga consolidada marítima va a ser muy importante la presencia del agente de carga internacional una vez más pero en este caso el agente de carga internacional va a ser el intermediario entre el exportador y la naviera porque las navieras no consolidan carga las navieras solo transportan contenedores entonces los encargados de consolidada carga es el agente de carga internacional cuando la modalidad LCL ¿no? para este caso también lo que más vamos a apreciar es la asesoría y hay el diseño de ruta que la gente nos pueda dar bastante parecido a lo que hablábamos con el AL y en la modalidad full container es decir donde no haces contenedor compartido sino que el contenedor es exclusivo de tu carga en esa modalidad puede salir de escena el agente de carga y el exportador puede ir directo con la naviera sin embargo muchas veces por un tema de confianza es el exportador decide contratar un agente de carga y lo puede poner aquí en el medio para las labores de intermediación recordemos que los contenedores más usados en cuanto a carga seca en cuanto a carga que no tiene temperatura controlada son los contenedores de 20 pies y de 40 pies conocer sus dimensiones conocer su volumen y el peso que pueden cargar va a ser muy importante al momento de decidir si yo debo de ir en un embarque LCL o sea contenedor compartido o en un embarque FCL ¿no? consideremos que un contenedor de 20 pies de color azul como lo ven en pantalla tiene un volumen de 33 metros cúbicos y un contenedor de 40 como lo ven ahí de color rojo tiene un volumen de 66 metros cúbicos la consolidación o servicio LCL justamente se trata de juntar carga de varios exportadores y que cada uno de ellos en ese contenedor compartido en ese servicio LCL cada uno de ellos pague por el peso o el volumen que ocupa entonces en el cálculo del frete marítimo LCL también vamos a tener que aterrizar cuánto pesa la carga y cuánto volumen tiene la carga porque el frete también se pagará por el mayor de los dos por el mayor de los dos pero la fórmula para hallar el volumen si va a cambiar continuemos revisando vamos a ver un caso práctico vamos a suponer que nosotros vamos a exportar tres palets ok vamos a exportar tres palets y cada palet tiene un peso físico tiene un peso físico de 950 kilos cada palet tiene un peso físico de 950 kilos y cada palet tiene de dimensiones metro veinte por metro por metro setenta entonces que tenemos que hacer ya sabemos el peso físico 950 kilos por palet ahora tenemos que hallar el peso volumen recordemos la fórmula permítanme retroceder la fórmula del peso volumen es largo por ancho por alto en metros por el número de bultos y eso nos va a dar los metros cúbicos o volumen o volumen de la mercancía largo por ancho por alto en metros por el número de bultos ojo que la fórmula es diferente a la del aéreo cuidado con las confusiones entonces tenemos vuelvo a recapitular tres palets 950 kilos cada uno y cada palet dimensiona metro veinte por metro por metro setenta si aplicamos la fórmula uno punto dos por uno por uno setenta y luego por tres porque son tres palets nos va a bajar un volumen de seis punto doce metros cúbicos seis punto doce metros cúbicos hemos dicho hace unos minutos y lo vimos en imágenes que un contenedor de veinte pies tiene treinta y tres metros cúbicos entonces una carga tuya de exportación que tiene seis metros cúbicos solo ocuparía una quinta parte del contenedor entonces se entiende que te va a ser más conveniente ojo te va a ser más conveniente eh un contenedor compartido un servicio consolidado contra gente de carga un servicio LCL es la misma fórmula la que te llega a esa decisión hacemos el ejercicio vamos a hacer un callao manzanillo a sesenta dólares por tonelada o metro cúbico ok nos van a cobrar sesenta dólares por la cantidad de toneladas o por la cantidad de metros cúbicos el mayor de los dos siendo que las toneladas representan el peso físico y siendo que el volumen es representado por los metros cúbicos y el agente de carga te cobra adicionalmente una tarifa plana de veinticinco dólares por la emisión del bill of play ¿cuántas toneladas tiene el embarque? el embarque tiene dos punto ochenta y cinco toneladas ¿de dónde nosotros podemos deducir que el embarque tenga dos punto ochenta y cinco toneladas porque cada panel pesa novecientos cincuenta kilos novecientos cincuenta por tres dos mil ochocientos cincuenta llevado a toneladas dos punto ochenta y cinco ok llevado a toneladas dos punto ochenta y cinco el peso volumen ya lo habíamos calculado es seis punto doce entonces en este caso hay más volumen que peso seis punto doce es mayor que dos ochenta y cinco en este caso hay más volumen que peso por lo tanto el flete de sesenta dólares por tonelada o metro cúbico se va a aplicar por los metros cúbicos sesenta por seis punto doce más el agregado flat de la emisión del documento por el agente de carga nos da un flete de trescientos noventa y dos con veinte así se calcularía un flete en el formato lcl en el formato de carga consolidada cuando pasamos a la modalidad del full container es decir cuando pasamos a la modalidad del contenedor exclusivo o sea ya nadie comparte contenedor toda la carga es de un único exportador la tarifa para calcular el flete ya no es por volumen y peso sino por el tipo de contenedor y el destino ¿no? los contenedores más complejos son más caros por ejemplo un contenedor reefer va a ser más caro que un contenedor de carga seca un contenedor techo abierto va a ser más caro que un contenedor cerrado ¿ok? eso hay que considerarlo entonces mira en este otro ejercicio en este otro ejercicio te propongo que miremos si me conviene contenedor exclusivo FCL o me conviene consolidar LCL ¿no? tenemos una tarifa en esta casuística tenemos una tarifa para carga consolidada de 70 dólares por tonelada o metro cúbico y para full container 800 dólares el contenedor porque hemos dicho que en FCL el flete simplemente es por tipo de contenedor y destino entonces tengo dos ofertas para evaluar si lo mando consolidado le cobran 70 dólares por tonelada o metro cúbico por el mayor de los dos y si lo mando en control exclusivo solo 800 dólares ¿cuántos bultos tengo? tengo 8 bultos 4 dimensionan metro 20 por metro por metro 45 y 4 de ellos dimensionan metro 25 por metro 10 por metro 50 teniendo un total de peso la carga de 3.570 kilos si cotizamos en consolidado vamos a llegar a la conclusión aplicando la fórmula de peso volumen que mi mercancía tiene un volumen de 15.21 metros cúbicos mientras de peso tiene solo 3.57 toneladas ¿verdad? porque pesaba 3.570 kilos por lo tanto tiene más volumen que peso y si el flete es 70 dólares por tonelada o metros cúbicos por el mayor de los dos voy a multiplicar 70 por 15.21 que es el mayor de los dos y me va a salir un flete de 1064 dólares pero si no lo consolido si lo llevo en contenedor exclusivo me sale 800 dólares entonces me convendría si juzgamos solo el flete me convendría ir en full container voy a llenar solo la mitad del contenedor ¿verdad? porque el contenedor tiene 33 metros cúbicos voy a llenar solo la mitad pero el flete me es más barato esto quiere decir que no necesariamente tenemos que llenar 33 metros cúbicos para decidirnos por un full container el consejo aquí sería cuando tu volumen tenga de 12 metros cúbicos para arriba de 12 metros cúbicos para arriba pide las dos tarifas a tu agente de carga piden las tarifas en LCL y piden las tarifas en FCL para que puedas hacer el mejor análisis ¿no? para que puedas hacer un análisis mejor para tu operación en el tema marítimo también hay modalidad prepagado y colet preparado se paga el flete antes de la salida colet se paga cuando llega a destino y la recomendación es la misma ¿no? consulta previamente como el agente de carga si algo se puede manejar colet ¿no? ahora si tu carga por ejemplo es no apilable y la vas a mandar consolidado porque te sale más barato consolidado y es carga no apilable para que no le metan productos encima porque el agente de carga va a llenar todo el contenedor para aprovecharlo al máximo consolidado si tienes carga apilable la quieres mandar por consolidado para que no le pongan nada encima y no se dañe porque de repente estás mandando granos semillas lo que puedes hacer es decirle al agente de carga que vas a asumir la altura total del contenedor es decir que al momento de hacer el cálculo del volumen ¿no? al momento de hacer este cálculo de aquí no vas a considerar metro setenta de altura sino vas a considerar dos metros treinta y cinco que es la altura del contenedor y claro no es tu altura real pero tú vas a asumir ese espacio muerto para que no pongan productos encima de tus pales y no se dañen solo en el caso de mercancía no apilable se puede calcular el volumen con esa altura ficticia ¿no? muy bien espero que el tema de hoy les haya parecido interesante sobre todo información clara e información útil recuerden que no es mejor el frete marítimo que el frete aéreo es lo que mejor le haga al negocio recuerden tener muy en claro cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los medios de transporte recuerden también tener claro cuáles son las fórmulas ¿no? en el aéreo tomamos centímetros dividimos entre seis mil y multiplicamos por el número de bultos en carga consolidada tomamos metros y no hay un denominador más allá de uno y por el número de bultos también y en el flete de contenedor exclusivo simplemente es por tarifa y por tipo de contenedor ¿no? es muy importante que usted como exportador maneje estos cálculos y no se los deje solamente al operador porque obviamente usted va a tener que cotizar ¿no? como exportador y tiene que tener todas estas fórmulas a la mano para poder ir tomando decisiones bien yo les agradezco mucho su presencia y en este momento vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas y respuestas adelante señores de Promperú por favor para que puedan moderar esta parte de la ponencia muchas gracias Raúl muchas gracias por la ponencia de hecho ha sido bastante interesante para todo el público vamos con la primera consulta que es de Vanessa Méndez su consulta es la siguiente buenas tardes en relación a la primera parte de su exposición entonces ¿debo de analizar bien de acuerdo al peso y al volumen de mi mercancía para escoger un medio de transporte o aún así debería cotizar con varias empresas entre agencias de carga líneas aéreas o navieras ok la decisión Vanessa gracias por la pregunta la decisión de ir en aéreo o en marítimo debe ser una combinación de dos factores uno el económico y dos el mutuo acuerdo con tu cliente internacional tú lo puedes elegir deliberadamente marítimo o aéreo hay que analizar tarifas y el mutuo acuerdo con el cliente y claro como cualquier servicio tú deberías pedirle cotización a más de un agente de carga recuerda que no se lo puedes pedir directo a la aerolínea puedes pedirle cotización a más de un agente de carga porque puede manejar precios diferentes ¿no? pero también te voy a recomendar que para elegir un agente de carga no solo veas la parte de tarifa sino también la experiencia ¿no? porque este agente va a transportar tu negocio o sea va a transportar algo que para ti es muy preciado ¿no? todos esos variables hay que verlas Vanessa gracias por la pregunta muchas gracias Raúl la siguiente consulta es de Dafne Padilla cuando despachamos FOP vía marítima ¿podemos aplicar estas fórmulas? claro claro porque por ejemplo tu cliente que es el que asume el flete internacional porque tú le estás vendiendo en FOB Dafne tu cliente te puede decir oye necesito que me digan los metros cúbicos para calcular mi flete necesito que me des el peso para calcular mi flete así que por supuesto que sí un exportador que despache en FOB también tiene que aplicar esto para poderle dar feedback al cliente o feedback a la gente de carga del cliente que de hecho lo va a llamar para hacer coordinaciones gracias por la pregunta muy interesante muchas gracias Raúl la siguiente consulta es de José Josué Silva ¿dónde podría encontrar agentes de carga? ok a ver para contratar un agente de carga o un operador logístico operador logístico es el que te puede hacer la parte de carga y aduana a la vez lo que yo siempre digo es que si alguien te puede recomendar un agente y te dice que el servicio de ese agente es bueno tómalo porque en este tipo de rubros que es el rubro empresarial en el que yo me desarrollo funciona mucho la recomendación entonces Josué si alguien te recomienda un agente toma ese agente ahora si no tienes quien te lo recomiende y vas a buscar en algún tipo de directorio por ejemplo en mi CETUR existe un directorio de agentes de carga luego de mapear cuáles son pídenles que te acrediten su experiencia es decir que ellos te comenten para qué empresas trabajan y tú evalúes por experiencia a cuál contratar la experiencia de la gente va a ser fundamental algunos dirán que tiene más peso que la tarifa y algunos no pero su experiencia es básica porque vuelvo a repetir como se lo dije a Dafne y a Vanessa están transportando tu negocio gracias José por la pregunta listo la siguiente consulta es de Luis Alberto nos comenta que tiene un contrato de exportación cada tres meses para exportar café tostado a Alemania ¿qué medio sería el más recomendable? a ver tendríamos que saber no sé si en este momento Luis Alberto nos puede poner cuánto es el volumen o el peso pactado por cada remesa de repente si lo puedes poner Luis en este momento excelente y Sergio nos puede decir el dato pero asumiendo que sean probablemente valores mayores a los 100 kilos lo más probable es que tu cliente te los quiera comprar marítimo ¿no? para tener un flete más barato y poder ellos también a la hora revender en destino un peso más competitivo ¿no? el café se puede sí dime nos comenta que es una tonelada mil kilos ya perfecto te va a convenir más el marítimo en tema de flete para una tonelada esto en volumen debe tener un metro cúbico y medio más o menos entonces tanto a ti si tú asumes el flete o a tu cliente en Alemania le va a convenir el marítimo definitivamente es mejor yéndonos por el tema económico ¿no? y si se organizan con tiempo tu cliente va a entender que demora tres semanas el tránsito ¿no? éxitos con ese contrato muy bien y felicidades adelante por favor con otra pregunta si la tenemos sí la siguiente consulta es de Elsa su pregunta es la siguiente ¿cómo cotiza el flete de mariscos o pescados congelados? muy buena pregunta la mercancía que tiene que manejarse congelada los productos hidrobiológicos son un muy buen ejemplo son extremas es decir o aéreo o full container para producto congelado no hay consolidación porque tendrías que encontrar exactamente los productos que pueden compartir contenedor con la misma temperatura y definitivamente no creo que alguien quiera juntar producto hidrobiológico congelado con verdura congelada ¿no? algo ahí no olería como debe de oler ¿no? entonces en el tema hidrobiológico es muy extremo en Elsa o lo vas a sacar por aéreo ¿correcto? bajo la fórmula y los cálculos que hemos aprendido y probablemente hay un recargo por ahí no más de 100 dólares por el hielo seco no porque la aerolínea te lo pone sino por transportar el hielo seco el hielo seco al flete al flete aplicando las fórmulas aprendidas en el aéreo y en el marítimo como hemos aprendido el full container es por tipo de contenedor y destino no sé pienso en voz alta si el contenedor se va a Busan tienes que decir a la gente carga cotízame un contenedor rífer de 40 para Busan así funcionaría Elsa espero haberme dejado de entender gracias Raúl la siguiente consulta es de Arnold para que mi carga no entre con otras cargas ¿puedo hacer un embalado de muy frágil? a ver la única manera que tu carga frágil no la junten con otra carga es que vaya en un full container si hablamos de marítimo o sea si tú no quieres que tu carga la junten con ninguna tienes dos opciones en el marítimo una llevarlo en full container así no tienes todo el contenedor pero ahí vamos a ver si el presupuesto te aguanta o dos hacer consolidado pero asumir la altura ficticia para que el consolidador no ponga nada encima lo que hablábamos antes de finalizar y en el caso del aéreo ahí no hay contenedores entonces la mercancía no la van a juntar con ninguna por ahí va la idea Arnold gracias por la pregunta listo la siguiente consulta es de Fiorella nos comenta ¿qué tipo de documentación se necesita el agente de carga para realizar la cotización del flete? ok documentación formal de parte del exportador al agente de carga para cotizar no necesita pero si necesita que le especifiques tipo de producto cantidad de bultos peso por bulto dimensiones por bulto puerto o aeropuerto de destino vuelvo a repetir tipo de producto número de bultos peso por bulto dimensiones por bulto puerto o aeropuerto de destino eso es lo que se necesita de datos documentación formal no pero simplemente por correo tú le puedes mandar toda esa data y ellos te presentan la cotización listo la siguiente consulta es de Elizabeth ¿cómo podemos validar que un agente de carga cumple con los nuevos requisitos de la SUNAT? ok todos los agentes de carga y el agente de carga es un operador de comercio exterior según los artículos 15 y 19 de la ley general de aduana todo agente de carga tiene un código antiaduan ¿no? el artículo 15 de la ley dice operador de comercio exterior es aquel que está autorizado por aduana y en el artículo 19 mencionan al agente de carga en el portal de SUNAT están los códigos de los agentes de carga tú puedes poner el root del agente de carga y ahí te va a salir su código si es un agente de carga acreditado como tal ante SUNAT y por el de ojo acreditado también ante el ministerio de transportes y comunicaciones porque un agente de carga no puede tener el permiso de SUNAT pero no el permiso del MTC ni viceversa tiene que tener los dos permisos a la vez gracias por la pregunta listo la siguiente consulta es de Margiuri nos consulta si cuando se da una carga consolidada o compartida tiene que ser del mismo producto o similares con el fin de que estos no generen ningún daño no cuando hablamos de carga consolidada Margiuri hablamos de mercancías que tienen algo en común sí que no necesitan temperatura especial no necesitan temperatura especial por lo demás simplemente tienen que estar bien embaladas entonces en un contenedor consolidado podemos juntar textiles con mermeladas con aceitunas y con cuadros no porque ninguno necesita una temperatura es lo único que deben tener en común pero después entre los exportadores no tienen que conocerse y los embalajes tienen que ser pues los propios de cada producto gracias por la pregunta la siguiente consulta es de Magda ¿puedo llevar ¿puedo llevar carga consolidada en mi carga consolidada ¿puedo llevar productos convencionales y orgánicos? claro mientras no necesiten temperatura controlada puedes tú juntar en un mismo contenedor compartido un producto orgánico con uno que no lo es lo puedes mezclar no hay ningún problema pero muy probablemente lo que si tu cliente te diga porque esto lo he visto en la práctica es que por ejemplo en un palet vaya todo lo que es orgánico y en otro palet todo lo que no es orgánico pero de ahí orgánico o no orgánico mientras no necesiten temperatura controlada pueden ir en un contenedor consolidado por supuesto que sí listo vamos cerrando nos quedan dos últimas preguntas la siguiente pregunta es de Stephanie en el flete aéreo también se calcula en base a cuál es mayor si volumen o peso claro tanto en el aéreo como en el marítimo el SL siempre el flete será por el mayor entre el peso físico y el peso volumen siempre y la última consulta de Lucía es si un agente de carga no cumple con lo pactado ¿dónde se puede realizar la denuncia? ok si un agente de carga no cumple con lo pactado es un digamos bastante ambiguo ¿no? vamos a poner un par de vamos a poner un par de ejemplos si el agente de carga te ofrece la reserva en un vuelo y hace dos semanas que la carga no sale ¿no? aplicando un poco el criterio porque el agente de carga te puede ofrecer un vuelo y por motivo por ejemplo de exceso de peso en un pasajero en un vuelo pasajero como hablábamos más temprano puede pasar al siguiente día o en un carguero que esté esperando más carga puede pasar al siguiente día pero si de repente ya van dos tres semanas y la carga no sale ya ahí tenemos un problema ¿no? eso podríamos llamarlo con con no cumplir ¿no? para poner un ejemplo más puntual ahí tienes la instancia del Indecopy para el tema de defensa del consumidor ¿no? por ahí es es que debería de ir el tema porque estás tomando un servicio ¿no? y eres un consumidor de un servicio y puedes hacer uso de tus derechos cuando crees que no se te está atendiendo de la forma correcta ¿no? sí bueno en primer lugar felicitarlos por estar presentes la inversión en capacitación es muy importante y este programa de ProPerú está diseñado para ello en primer lugar felicitarlos por la participación luego agradecerles por haberse quedado todos estos minutos con nosotros y agradecerles también por las preguntas si tuvieran alguna consulta adicional a veces sucede que después de la charla nos acordamos de qué preguntar me pueden escribir a Privat como me he pedido Privat arroba comercia punto org punto p Privat arroba comercia punto org punto p como ven en pantalla y pueden también agregarme a sus redes me encuentran en Facebook YouTube e Instagram como Raúl Privat Pando ¿no? como ven ahí Raúl Privat Pando y bueno a nombre propio a nombre de la compañía que dirijo Comercio Facilitador Logístico muchas gracias ProPerú por la invitación y muchas gracias nuevamente a todos por su participación que Dios los bendiga grandemente y seguramente nos reencontramos en alguna nueva oportunidad hasta pronto siempre con el pueblo gobierno del Perú